Un COVID-19 protagonista en la economía y que se convierte en uno de los grandes desafíos para el cantón en este 2020. Así lo analizó el economista Leiner Vargas lo que podría suceder en torno a esta situación mundial. Y es que son varios sectores los que podrían verse golpeados por la situación, uno de ellos el turismo. Tenemos un año especial donde vamos a tener los efectos globales del coronavirus, la situación internacional, sobre todo la caída en la demanda de China y probablemente algunos países de la región, una caída que podría ser interesante o importante en el sector turismo, lo que nos pone de cara a un desafío adicional y es un frente externo que hace unos meses, hace un par de meses no estábamos esperando. En cuanto a Pérez Celedón, el especialista destacó a este cantón por sus ganas de salir adelante. ¿Y cómo puede salir bien librado de la situación o con los menos rasguños posibles? Esta siempre ha sido una región muy pujante, sobre todo la región, digamos, de los distritos de Pérez Celedón. Pero es una región que depende mucho de la actividad de comercio, de la actividad de servicios, más y más y más. Y esa actividad se ve deprimida, sobre todo cuando hay un estrujamiento del sector público, cuando hay un apretón de faja, como el que hubo el año pasado con la reforma fiscal o con los recientes ajustes en el gasto público. Es una región también que depende muchísimo de la agricultura. Aquí tenemos excelentes empresas agrícolas cooperativas, algunas de ellas. El sector agrícola podría haberse afectado y ahí es donde entran a jugar elementos de apoyo para sortear de la mejor manera la situación sanitaria que se vive. Pero esos sectores fluctúan de acuerdo con la demanda internacional. El café, la caña de azúcar, probablemente algunas de las actividades como la misma piña, digamos un poquito aquí más hacia el sur. Son actividades que dependen de la dinámica de la demanda internacional, que yo espero que no sufra mucho este año producto de la epidemia, pero que sobre todo requieren, por un lado, mayor asistencia técnica, mejor condición de crédito y oportunidad para reconvertir esas fincas de bajo productividad y ponerlas a tono a las condiciones de nuestro tiempo. Vargas espera que una vez más el cantón y el país vuelvan a demostrar la capacidad que existe para salir de un momento complicado. Pero yo estoy seguro que es posible y que es viable una reactivación económica que requiere tratar de flexibilizar esos dos grandes obstáculos que te decía y enfrentar seriamente este tema de la epidemia de gripe COVID-19 que tenemos enfrente y que, bueno, con pueblos y con ciudades y con personas tan pujantes como son los peseteños, yo estoy seguro que vamos a echar para adelante en este 2020. En el pasado, el comercio generaleño superó pruebas como la tormenta tropical Nate en 2017, la huelgas en 2018 y 2019 y ahora tiene un reto por la emergencia sanitaria que vive el país.